Toma que toma que toma 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 toma que toma que toma que toma Toma que 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 toma ta Que calor, que calor tengo Que como soy, que pas un ritmo tengo Que toma, que toma, que toma Que toma, que toma, que toma Que toma, que toma, que toma, que da Ese me leí to Ese me leí to Mi leí to Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me lleva a la bahía Que me dice, mira a mí, que me dice que ganó Que ganó, que ganó tengo Que poco soy y que ritmo tengo Toma, 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 da Hey, 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 ese me le heito ¡Ese me leíto, me leíto! ¡Ese me leíto! ¡Ese me leíto, 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 me leíto! Y dice De Mamá Gallón Los primos Oh, 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 yeah Quiero beber, quiero tomar contigo El coquelito Embriagador, es por tu amor bonito Sí, mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo El coquelito Embriagador, es por tu amor bonito Sí, mi amorcito Ay, mamachita Quiero beber, quiero tomar contigo El coquelito Embriagador, es por tu amor bonito Sí, mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo El coquelito Embriagador, es por tu amor bonito Sí, mi amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo Quiero colocar contigo Ese es el sabor Nada más y nada menos En medio de la cosa Hasta la próxima, hasta la próxima Bueno ¿Qué has alcanzado? Quiero ver todo el mundo con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Que ven, a ven, a ven Bueno mis amigos Y gente bonita que sigue bailando Sigue disfrutando esta noche Todo el mundo con las palmas arriba Palmas, 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 palmas Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Ok Señoras y señores Hagamos el siguiente tema Se llama Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Y dice Y dice Música 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 No ve tu mamita pero no es floje Porque mi ritmo ya esta sonando Porque mi ritmo ya esta sonando Que toda la gente ya no esta bailando Que toda la gente ya no esta gozando Todas las manos para arriba Tienes manos para arriba Espero que nadie quede sentado La fiesta va comenzando Espero que nadie quede sentado La fiesta va comenzando Todos para arriba Todos para arriba Todos para arriba Todos pa' arriba, todos pa' arriba Todos pa' arriba, todos pa' arriba mon brazo Yo te que' te r今so pa' que tú lo bailes Yo te que' te r cake me to' pa' que tú lo goces Muévete marito pero no lo aflojes Muévete marito pero no lo aflojes Porque mi ritmo y ya está sonando Porque mi ritmo y ya está sonando Que toda la gente ya lo está bailando Y toda la gente ya lo está gozando Todos de las manos pa' arriba Pr scorpio de manos pa' tes Mas但dy Espero que nadie quede sentado La fiesta va comenzando Espero que nadie quede sentado La fiesta va comenzando Todos para arriba, todos para arriba Todos para arriba, todos para arriba ¡Gracias! ¡Gracias!